Una ensaladita de patata y huevo con pimentón, aceite y sal que nos recuerda mucho al pulpo a la gallega pero vamos a sustituir al pulpo por un ingrediente mucho más barato, no está tan bueno obviamente pero el huevo cocido nos va a hacer las veces de pulpo en esta ensalada y ya veis que tenéis pocos ingredientes que apuntar pero hacedlo para que podamos empezar a cocinar Vamos a empezar pelando las patatas y los huevos, que bueno, como ya están cociditos cocer patatas y huevos yo creo que esto lo sabe hacer todo el mundo y así no os doy la chapa con detalles que la mayoría de la gente sabe hacer ya pero por si acaso, si no sabéis hacer, los huevos meterlos en el agua fría estando del tiempo no de la nevera porque si no se rompen seguro, da igual que estén en agua fría o que los metáis hirviendo se van a romper igual los ponéis sal, una pizquita por huevo y se cuecen 10-12 minutos dependiendo del tamaño, si son XL como estos, mejor asegurar con 12 y la patata pues es poner el agua con sal a cocer y estar el tiempo suficiente para que al pincharla se atraviese con facilidad ya sea con un cuchillo, un tenedor o una varilla metálica, un palillo, lo que sea que tengáis a mano vamos a cortarlas en rodajas de más o menos 7 milímetros de grosor no hace falta coger una regla pero si las cortamos demasiado finas se van a romper y demasiado gordas pues van a ser desagradables para el plato porque lo que queremos es que más o menos el huevo y la patata tengan un grosor similar vamos a empezar a montar nuestra ensaladita empezamos por el centro y vamos a hacer una especie de ratatouille aquí tengo otra tapita empezamos ahí y ahora a partir de aquí vamos poniendo patata y huevo patata y huevo patata y huevo y así hasta que tenemos el platito venga, pim, pam, patata, huevo, patata, huevo, patata, huevo, patata, huevo fijaros que fácil pues ya está montadita la ensalada y vamos a proceder al aliño ponemos un poquito de sal así ponemos el pimentón así y por último el aceite de oliva y ya veis que cosa más fácil a ver voy a limpiar un poquito esto que se me ha manchado aquí de pimentón ya veis que cosa más fácil más rica porque con esto con estos ingredientes no puede salir nada mal y esta es la ensaladita de patata y huevo tan rica que os hemos preparado y yo no tengo nada más que decir que seáis muy felices que preparéis esta delicia de plato y nos vemos en el próximo programa ¡Gracias! 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 ¡Gracias!